El tiempo se estiró y nos cambió la vida Los ojos de quien llora por un alma perdida Las calles solitarias y en las casas familias Estamos todos juntos encontrando salidas Y es que la magia de girar por el mundo ya quedó suspendida Entre críticas y aplausos sin conciertos se nos va todo el día Siempre quedan esperanzas para mejorar el rumbo Y que la humanidad mueva lo que el mundo detuvo Héroes que entre más caras y lamentos De encontrar la respuesta a tiempo Luchan sin saber quién era esto, cómo has llegado Llegado Hoy se ha roto el aire en mil pedazos Lleno de miedos y de fracasos Que cambiaremos por mil abrazos Que los niños salen de sus sueños Que las horas vuelvan a sus sueños Que nuestro amor sea infinito Ser positivo tiene sus motivos Que los niños salen de sus sueños Que las horas vuelvan a sus sueños Que las horas vuelvan a sus sueños Que las horas vuelvan a sus sueños Que nuestro amor sea infinito Ser positivo tiene sus motivos La historia se repite y solo queda limpiar No es suficiente con saber cómo amar Si no extrañamos seguir siendo hermanos La curva del planeta dibuja un poder Saben a quién me ha robado el mes de abril Ahí dibuja un nuevo mundo a Picasso Que los niños salen de sus sueños Que las horas vuelvan a sus sueños Que nuestro amor sea infinito Ser positivo tiene sus motivos Que los niños salen de sus sueños Que las horas vuelvan a sus sueños Que nuestro amor sea infinito Ser positivo tiene sus motivos Que los niños salen de sus sueños Que las horas vuelvan a sus sueños Que los niños salen de sus sueños Que las horas vuelvan a sus sueños Que nuestro amor sea infinito Ser positivo tiene sus motivos Que los niños salen de sus sueños Que las horas vuelvan a sus sueños Que los niños salen de sus sueños Que nuestro amor sea infinito Ser positivo tiene sus motivos Que los niños salen de sus sueños Que los niños salen de sus sueños